bueno amigos ya estamos a viernes viernes llega el fin de semana llega esa desescalada fase 1 anunciada aquí en la comunidad de madrid y bueno y llegan muchas ganas de salir al campo a la naturaleza con lo cual bueno pues está en principio mañana daremos por concluido estas estas entrevistas que he hecho aquí en ciclos en nevero mañana con el gran jose va de loqui pero no menos grande el personaje que tenemos hoy juanjo alonso capitán pedales que ya lo tenemos por ahí diferente que es un encanto de tío que que sabe mucho sabe mucho sabe mucho es un tío rubio ahí con esos restos ahí ha habido un pequeño primer paso siempre hay que hay que dar un tropezón está claro ahí rebota yo creo que tienes muy alto bajalo un poco o si tienes caso baja un poquito el sonido o que a lo mejor tienes y el móvil estoy con el móvil y espera lo estamos colocando aquí con las asistentes que están colocándome para que se me vea bien ya sabes está con las frías que tengo que salir guapo cali no puedo salir estás en el mercado bueno aparte tenemos todo el tiempo todo el tiempo por ahí está marcos lope vanessa me oye bien ahora perfecto si a ver escuchas bien capi no le oigo hola hola escuchas capi ahora déjalo venga ya está dejadme ya solo que al final es que estamos intentando poner en los cascos para que todo salga lo mejor posible pero aquí pasa algo que no ahora no te estaba escuchando pero vamos ahora ya perfecto vale fenómeno lo único que pasa aquí es el sonido pero bueno si como vas a hablar tú se bloqueó pone ahí pone ahí que se te vea un roso que se te vea un roso no que estamos intentando lo del sonido pero le he dado a lo de apagar el madre mía esto es peor que 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 subir una montaña tío manejar un cacharro de estos ¿sabes qué pasa? cuando tú estás con con algo que ya tú lo sabes que es familiar a veces que dices joder los pio lee la cueva el frío no sé qué te sientes con tus recursos pero cuando un botón no hace lo que tú quieras hacer en un tema tecnológico te puedes volver loco tocar 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 pero como no le toques el botón adecuado pues claro ¿qué pasa? que es una locura entonces nada a lo mejor ya parece que estamos en en orden ¿no? ¿qué tal? ¿me llega bien? ¿me oyes bien? ¿y me ves bien? te veo perfecto te veo un poco borroso pero no hay más lo importante es que se escuche se escucha se escucha el sonido un poco repetido pero no hay más y eso porque ¿por qué puede ser lo del sonido? puede ser por el volumen voy a ponerme yo los casos voy a ponerme yo los casos ya yo es que menos he puesto pero abrimos a ver ¿qué tal se me oye ahora? ¿qué tal se me oye ahora? sí yo a ti te oigo bien voy a ponérmelo yo a ver a ver ahora sí no no si lo único que me pasó me pasó con me pasó lo mismo no ahora va perfecto ahora ya no ya no se rebota el sonido pues sí yo también he puesto los cascos te digo mucho mejor ahora sí perfecto mira déjalo genial me pasó el otro día con con este con Peyo con Peyo Rui Cabestani que cuando yo hablaba se escuchaba mucho el sonido pero era por el volumen suyo pero bueno ahí estamos venga vamos al lío vale perfecto bueno lo primero ¿qué tal estás? ¿qué tal por ahí? ¿qué tal se vive en Madrid el confinamiento? bueno la gente de Madrid es lo que pasa que hemos tenido un poco de crisis porque claro es que se habla de confinamiento casi cada habitante de cada pueblo de cada ciudad de España habla de vivir un confinamiento diferente porque claro son situaciones distintas quizás en Madrid también por el que ha pegado un palo duro la epidemia pues también hemos tenido que sufrir y estamos todavía sufriendo claro muchas más pues restricciones muchas más normas mucho más más severas entonces al principio ya no era solo por las normas era por porque el jueves veías que en Madrid se estaba muriendo la gente había infectado constantemente entonces hasta salir a comprar cruzar la calle le da un poco de miedo una vez superado eso pues bueno ya nos vamos haciendo sabes a convivir y bien ¿no? y sobre todo pues bueno muy aburrido para mí esto ha sido tú ya me conoces como somos nosotros nosotros necesitamos el equilibrio emocional nuestro está haciendo cosas en el monte viviendo experiencia la emoción en la bici escalando haciendo cualquier cosa entonces yo no soy entretenimiento muy casero ¿sabes? mi casa no está preparada para las pandemias ¿sabes? bueno claro fíjate no tengo ni rodillo o sea tengo tres bicis y no tengo ni rodillo en casa porque para mí no consigo quedarme en casa una hora haciendo rodillo teniendo la casa de campo agrado o sea nunca me he visto en esta situación claro encerrado y que tienes que estar aquí 24 horas y salir adelante con una rutina entonces claro me costó un poco hacerme pero bueno mira por ejemplo una de las cosas que he hecho me di cuenta que tenía que llenar el tiempo me puse a escribir he hecho un manual nuevo para desnivel que saldrá ahora pues cuando se pueda pues editar y me lié me lié un manual de cicloturismo dije pues hay que hacer algo ¿no? siempre hay que hay que estar avanzando ¿no? y si viene pues un paro de estos que no te dejas salir por menos a mí a ver otra gente que ha podido salir ha hecho una vida más o menos cotidiana pues muy bien pero yo tenía que seguir sobre todo la cabeza que siga elaborando pues mirando mapas antes necesitaba siete vidas para todos los proyectos que tenía ahora ya son quince porque claro avance el mapa de seguir al final ya no sabes bueno vamos a ver hay que hacer algo pero vamos bien ahora ya que vemos que esto va que ya se va acabando bueno con mucha esperanza y muy bien muy animado a ver si se quitan las franjas y podemos salir si ahora ya vamos viendo color pues si lo que dices a mí me pasaba lo mismo pero bueno al final te pasará igual que tenemos también muchas veces que hacer cosas a mí por lo menos estos dos meses me ha venido de puta madre para hacer cosas que no hubiera planteado hacer en la vida como colocar los garajes o revisar yo tengo un montón de material fotográfico y material de vídeo de este de todas las expediciones y tal atrasadas que en la vida me hubiera puesto o sea se hubiera muerto ahí en los cajones y bueno pues he aprovechado he revisado un poquito he mirado un poquito y bueno pues al final me ha servido para eso pero lo que tú dices yo por suerte por suerte vivo aquí en el campito como tú sabes y bueno pues esto ha sido joder pero mira ahora es el momento de vender mi casa por el doble ¿no? igual que ahora el valor de cosas que antes no le dábamos a mejor importancia y ahora que espero que dure mucho porque parece que ahora se ha revolucionado algo algunos sectores algunas cosas a lo que tú dices vivir en el campo por ejemplo tus productos el turismo de cercanía los viajes de deporte el encuentro de la gente en la naturaleza que todo eso parece que antes varía más tomarte unas cañas ahora fue encontrarte en un pueblito en un bosque que lo hemos echado de menos y espero que dure mucho y que siga ¿no? que no sea ahora una moda pasajera es como lo de la bici ahora de repente fue a pegar un boom lo de la bici lo de correr a todo el mundo somos deportistas a ver si eso nos sirve sobre todo en las ciudades que sí que necesitan un poco regenerarse hacia una vida un poco más más deportiva por decirlo de una manera o más saludable pues bueno se aprovecha esta inercia y sirve de algo ¿no? por menos de que se creen algunos espacios un poquito más para bici para andar para estar simplemente ¿no? porque ahora yo me doy cuenta el valor de lo que es el tiempo a veces de estar donde quieres estar o sea así de simple bueno tú y yo creo que lo hemos tenido claro ¿no? pero ahora le está llegando al perfil de gente normal nosotros el estilo de vida que llevamos no nos va a cambiar mucho porque tenemos claro que para nosotros lo importante es el estilo de vida que llevamos pero la mayoría de la gente lo que tú dices que al final ahora con todo esto que ha pasado se estaban están poniendo en valor otro tipo de cosas que antes ni se planteaban exactamente exactamente claro que lo que digo que eso además es necesario ahora no se trata que todo el mundo de repente se haga un rural o se haga un deportista de naturaleza de tal tampoco se trata de eso que la vida vivimos en un sistema que no se va a cambiar porque hoy ha venido el dicho este marino pero sí quizás dedicar un tiempo ese valor del tiempo de lo que tú dices dedicarlo a hacer lo mismo que haces a lo mejor en otros lugares pero ahí en el monte en naturaleza o simplemente pasear con los amigos cosas que ahora echábamos de menos y bueno pues que tienen su importancia porque te das cuenta que sin ellas estás como vacío yo lo que te digo yo para mí no salir ahí me voy a tomar un café con Javi o con Chema y allá con Menara con mis colegas pues joder y dices bueno ¿qué pasa? no poder hacer eso tan simple pues es importante ¿no? no te digo ya fíjate irnos por ahí de expedición que eso hasta que lo he superado que este año viene raro con el proyectazo que tenías y bueno ahora hablamos de él bueno vamos a empezar vamos a centrarnos vamos a hablar del capitán pedales de Juanjo Alonso ese tío que tengo la suerte de conocer ya hace 20 y muchos años y que bueno incluso a mí me gustaría conocer cosas tuyas que no conozco además por lo que nos suele pasar no hay una wikipedia del capitán pedales ni la idea Antonio de la Rosa o sea mira uno wikipedia y ves a personajes que ni conoces sin embargo bueno hay por ahí un Juanjo Alonso tal no sé qué pero es un señor que nació mucho antes que tú y no viene al canto al caso pero bueno primero para mí ¿de dónde viene tu vocación? ¿de dónde viene Juanjo Alonso? ¿la vocación? ¿dónde has nacido? ¿dónde te has criado? ¿dónde has cogido esa pasión que tiene sobre todo por la bicicleta y bueno y por la naturaleza ¿no? sobre todo Sí pues yo soy de Madrid o sea madrileño de pura cepa de familia de vocación mitad de familia es de Guadalajara no muy lejos o sea que soy castillano y la afición quizás yo creo que surgió pues eso como a los 18 20 años más o menos ¿no? o sea yo soy de los de los años 60 nací en el 60 mira acabo de cumplir a los 60 años y pues finales de los 70 80 era pues bueno pues yo no sé si tú lo viste si eras un poco pequeño a lo mejor pero era un momento que para la juventud de Madrid pues era muy muy estaban muy revolucionados ¿no? estábamos cambios sociales cambios políticos cambios culturales a mí me recibían o sea llegaban como estímulos por todos lados ¿no? por un lado la vida urbana esa de los porros de la vida de la movida de Madrid que era muy intensa pero no me terminaba de llenar claro yo decía esto sí el rock and roll es auténtico pero no sé necesitaba algo ¿no? y un día pues de esas excursiones que siempre me ha gustado salir con los colegas a tomarte algo allí a la sierra de acampada a hacer cerilla o a la sierra pues vi unos tíos que estaban colgados en unas paredes allí en unas piedras que están cerca de la fría que ahora he ido a escalar mil veces y dije esto mola ¿no? esto lo mismo lo voy a probar yo siempre he sido claro de búsqueda que eso también tienes que tener en los genes pues como tú esa necesidad de tener que buscar siempre cosas nuevas que te llaman la atención y quieres sentir qué es ¿no? experimentar y entonces probé enseguida primero por mi cuenta claro en aquella época no había escuelas eso de hacer un cursito de apuntarte a un club y tal no eso era o ibas a los scouts o fuera digamos autodidactas exactamente pues nada me hice con una cuerda con un par de colegas empezamos ahí a trepar con la cuesta a la vega a coger información y así empezó la afición a las montañas y ya cada vez era menos movida madrileña menos vida urbana y ya solo era toda la semana el fin de semana para ir a la pedri allí a acampar a escalar cuando claro no se podía viajar como ahora soñabas con ir a los picos de Europa con ir a tal y así es como empezó una cosa con otra tanto los viajes esa búsqueda de sensaciones emocionantes y de viajar como de montañas a mí siempre digamos la base yo soy montañero después llegó la bici de montaña al cabo de los años apareció otro artilugio más ya teníamos las tablas de esquiar teníamos las caladas teníamos el pierdo de gato guarnante otro juguete más para hacer montaña porque claro la bici te podía llevar por sierras que andando para un tío de veinte veintitantos años como te vas a ir a andar por la sierra a la demanda por esas pistas forestales pero yo le decía jo hay seguro que llegas a sitios chulos y la bici de montaña nos proporcionaba esa nueva posibilidad de recorrer montañas ¿no? de recorrer sitios que andando no te planteas decir yo ya iré cuando sea jubileta ¿no? porque yo ahora no yo ahora quiero tardar y con la bici le das una vuelta por los Pirineos por esos valles y claro decías esto es alucinante y claro a mí me enganchó pues fíjate serían los años 80 por ahí he tenido veintitantos años más o menos ¿no? entonces ya hace tiempo y claro fíjate la marcha que pillé que me llevó a la vuelta ya ves yo empecé que marchita ¿no? pero claro siempre era lo mismo yo empecé decía bueno pues me voy a recorrer la Sierra de Cazorla que fue uno de mis primeros viajes recuerdo que aquello fue como algo iniciático dormir allí entre los ciervos amanecer en las escarchas con el saquito al lado de la bici al día siguiente otro sitio otra montaña y decía esto es alucinante ¿no? a Marruecos a Daldas me iba a los Alpes volví y decía esto es tremendo ¿no? y entonces y decía quiero ir más lejos ¿no? joder voy a dar la vuelta al mundo y a conocer las montañas del mundo era así ¿no? y además todavía tenía un gran pozo hippie de búsqueda de respuestas de eso que quizás en esa época del Madrid de la búsqueda ¿no? de los colegas que siempre andan ¿no? esa inspiración ¿no? de nuestros líderes musicales literarios que parecía que nos iban a esperar los writers y tal y faltaba eso decía joder pues cuando llegue a la Asia al Himalaya allí con el budismo va a ser la leche la iluminación ¿no? y nada luego allí respuesta no hay en ningún sitio que las respuestas están aquí dentro de cada uno lo que tienes que encontrar son soluciones ¿no? respuestas con muchas vueltas que des al mundo si no las tienes tú no vas a encontrar nada ¿no? pero hay que salir para experimentarlo y para vivirlo y bueno pues y dos años ¿no? te tiraste dos años en el 90 ¿no? fue cuando habías ido a hacer la ruta de la seda antes incluso al PES tal y ya fue cuando cuando decidiste año 90 dijiste pues bueno ya he hecho Marruecos he ido al PES he vuelto tal no sé qué voy a hacer la gran aventura ¿no? esos dos años que estuviste dando la vuelta al mundo que bueno yo me acuerdo perfectamente de haberte seguido tal ya tenías 30 años yo tenía 10 menos pero me acuerdo de haber escuchado al Capitán Pedales de ver las crónicas claro en aquel entonces no había internet no había o sea todo lo que todo lo que nos llegaba era documentos escritos reportajes en el bike no me acuerdo en qué revista te leíamos en el Vicesport en el Vicesport claro era todo o sea es que ahora se vio de otra manera ahora es todo la inmediatez tal pero yo me supongo en aquel momento tú no sé en Estambul donde empezaste o en cualquier lugar de esa vuelta al mundo de esos 70.000 kilómetros que te cascaste en dos años para conseguir enviarnos fotografías claro tampoco podías mandar la fotografía tendrías que mandar las diapos en un sobre desde la India a la revista Vicesport o sea cuéntanos un poco esa como anécdota para la gente más joven que diría joder es que eso tenía mérito porque ahora mismo tú te pones delante un ordenador en el cinto pino y en cinco minutos estás publicando en una revista en un medio o en televisión pero en aquel entonces hace 30 años ¿cómo lo hacíais? Sí bueno tú mismo ahora por ejemplo cuando te seguimos en Cruzón del Pacífico que sabíamos tu vida el día a día Puedo poner en directo exactamente en directo casi te puedo llamar decir oye ten cuidado que van los tiburones a por ti o sea eso en aquella época era inviable o sea y ni siquiera la comunicación no ya transmitir lo que tú estás viviendo en directo que eso bueno ya no es una novedad porque lo hacen en las expediciones ya hay medios y tienes los medios económicos pero es que entonces yo no sabía o sea no podía enviar ni noticias a casa yo o sea si las podía enviar pues yo escribía postales de vez en cuando escribí una postal decía en Bulgaria pues estoy muy bien estoy por Bulgaria y tal y nada no os preocupéis que tal pero yo no recibía noticias de casa o sea no sabía entonces según iban pasando los meses claro llega un momento que te sientes ese vacío sentimental que bueno añoras un poco de saber cómo estarán y tal y entonces bueno pues a lo mejor cada cuatro meses sobre todo cuando me ocurría algo ¿no? algún incontentimiento importante por ejemplo un robo la primera vez que yo tuve noticias de casa fue bueno en la India me robaron en Pakistán pero allí no pude comunicar con casa hasta que llegué a Nueva Delhi y ya en Nueva Delhi sí pude llamar a Correvertido por supuesto porque me dejaron sin un duro yo seguí viajando por la India hasta que llegué a la embajada de Nueva Delhi y allí sí pude hacer una llamada para decir esto es un duro me han robado hombre no sé qué tal eso y tal no sé qué necesito yo y ya oye ¿qué tal estáis? ¿qué tal estáis? hacía ya cuatro o cinco meses que había salido de casa pero también era otra mentalidad porque no estábamos acostumbrados a lo de ahora ¿no? entonces yo ahora me voy y estoy dos días sin mandar un día sin mandar noticias a casa un WhatsApp o algo ya no entro me dicen ya está ya me han continuado entonces y eso bueno pues era el momento y luego lo de los artículos estaba gracioso porque claro yo justo antes de irme fui a la revista con Fran me acuerdo pues que entonces llevaban el bike y el bicicletop juntos oye que me voy a un viaje a dar la vuelta al mundo ¿queréis que os envíe cosas y tal? dijeron sí lo envíanos y si nos gusta que yo no había publicado en mi vida no había escrito nada había más que esas cuatro cosas y dijeron vale pues si nos gustan las fotos y tal las fotos de la bici que se vea la bici y nos escribes historias entonces yo lo que hacía escribía en hojas de papel simplemente por las crónicas y las diapositivas hacía diapositivas pero no las revelaba entonces yo no yo no veía las fotos yo hacía a lo mejor cuatro o seis carretes los metía en un sobre en por ejemplo pues eso cuando llegaba a un sitio grande un sitio que podía hacerlo y lo enviaba a mi casa que era más seguro yo lo envía a casa y de paso enviaba pues noticias enviaba a lo mejor pues una muñequita un regalito algo que fuera un enlace sentimental para que tuvieran ellos siempre les enviaba alguna cosa que ahora es alucinante porque son recuerdos de hace treinta años que tenemos por ahí repartidos por la familia y esta mujer siempre que les enviaba y luego mi hermano iba a la revista con las diapositivas y las hojas que yo encontraba por ahí de cualquier manera ponía la uno o la dos o la tres y luego lo enlazaban en un artículo y también es curioso porque claro yo eso no veía que se publicaba yo lo escribía pero yo en la revista no la veía la primera revista que yo vi fue otra anécdota curiosísima después ya yo creo que ya de año y pico de viaje fue en Buenos Aires sí en Buenos Aires también allí bueno pues para llegar a África a volar allí estuve un mes en Buenos Aires y un buen día pues voy por un sitio y veo que hay una tienda que se llama Capitán Pedales porque yo bueno el mote nació en el viaje a mí la primera vez que yo firmé dije me voy a poner un mote y me dije que la duda es cuando hablo con Fran es si lo pusieron ellos en la revista cuando firmé que era como más molona lo mejor o lo puse yo porque yo esos papeles ya no están entonces pero bueno y dije una tienda Capitán Pedales y entré en una tienda de bicis claro no está no que entro aquí porque porque nada pues yo estoy dando la vuelta al mundo en bici y aquí está en Buenos Aires está oye tú no serás el español ese que que está dando la vuelta al mundo en bici y se llama Capitán Pedales digo pues el mismo que si es que la tienda la tenemos en tu o no dice si es que te admiramos y tal y tenía la revista de Ciesport que les llegaba con meses de retraso a Argentina y tenían allí un par de ejemplares con los artículos le dice mira aquí te tenemos o sea imagínate pues eso curiosidad del viaje y tú ni lo habías visto claro no había manera de haberlo visto claro porque por el mundo por Asia por América no la tenía la revista y en Sudamérica si llega y bueno y llegaba con varios meses a sitio a gente que se suscribía claro y yo lo vi allí y dije ah pues si a mí tampoco me preocupaba mucho claro y pues verdad o no le decía que se está publicando bueno yo recibía el dinero fíjate que porque me pagaban por los reportajes que para mí eso pues recibir pues no sé a lo mejor 300 400 es una vez 1000 dólares recibir porque la familia aprovechó hizo una como una rifa mi familia es ganadera en un pueblo de Guadalajara y entonces dijeron ah pues vamos a rifar un cordero y todo lo que saquemos pues se lo mandamos para el viaje y ya aprovecharon y en uno de los envíos conocía algo que eran bueno yo sacaba las American Express esto los cheques los travel checks que ahora eso ya claro la gente son de las chinas pero bueno era la forma de no llevar dinero y demás y entonces dije wow 1000 dólares bueno un lujazo de la leche que luego la mayoría me lo robaron en México con cosas que pasan pero bueno que eso fue también otra putada de la leche y bueno pues esa era un poco la comunicación era la verdad que ahora no sé los chavales de ahora incluso yo mismo lo que te digo me siento hace dos años o tres años que no llevaba el localizador o sea el digital que llevo ahora tuve una movida allí en Bolivia en un volcán que una movida grande de nieve estuve allí que pasé unas penurias estaba solo me sentía al límite de eso que sientes una necesidad de conectar con casa sentimentalmente no de irte a tu casa sino de decir oye que está a punto de palmar pero que estoy bien porque te has generado ya esa necesidad de contar cada muy poco tiempo y yo decía pero bueno si no tienes noticias que no pasa nada o sea hasta ya nos hemos generado esa necesidad aparte ya pues tú o como nosotros que tenemos unos compromisos comerciales con marcas que también nos gusta que salgan que eso también nos vemos a veces condicionados pero aunque sea por bueno son los tiempos de ahora y yo encantado de poder llevar y no llevo más antilugios por peso muchas veces porque son costosos pero también tienes que llevar bueno tú sabes las placas tal el comunicador no sé qué y cuando vas ahí pedaleando pues al final dices mira cada kilo se nota exactamente exactamente y más ahora bueno ahora hablamos de tus de tus últimas historias cuando tienes que subir una cumbre y tienes que cargar con todo el peso pero algo que seguramente que mucha gente se estará preguntando porque claro no dejaba de ser lo que dices pero hablar de ese dinero cualquiera que se plante dar la vuelta al mundo puede pensar que hace falta una financiación de la hostia nosotros sabemos perfectamente que las cosas se pueden hacer con cuatro perras pero cuál era tu fuente de financiación era un dinero ahorrado y el poquito que llevan pagando y con eso realmente el coste grande era cuando ya tenías que hacer un desplazamiento entre continentes en avión pero el resto cómo te financiabas con lo justo comer de lo que saliera y ya está y mucho supongo sí la ayuda de la gente de la gente que te encontraba al final pues terminamos conectando con la gente y la gente te termina dejando dormir en casa o te invita a comer o tal todas esas vivencias que hoy cuesta más tener la verdad también cómo era este proceso quizás también voy un poco al momento el momento y la mentalidad que yo tenía en ese momento o la forma de vivir claro tenía 30 años 20 y muchos años me siento te sientes un superhéroe yo era como el capitán Bruno que iba capitán pedales sin capa pero capitán exactamente como que no te vas a poner malo nunca vas a superar cualquier cosa yo puedo estar sin comer una semana que no le pasa nada o sea tienes una sensación como de hombre rompible de alguna manera que te has creado yo me creía a lo mejor por las experiencias de la montaña pero no porque lo piense yo no analizaba como ahora si voy a superar un desafío voy a pasar frío y ahora estoy planteando una expedición y digo esto por si acaso entonces no había ningún por si acaso yo salía con cuatro cosas y ya está entonces el hecho de no tener dinero o de qué haré si trabajaré si no trabajaré en ningún momento eso me agobiaba en esa época como ahora y sobre todo algo muy importante es que yo en aquel viaje salí sin necesidad de volver yo volvía a los dos años dos años y pico podía haber vuelto a los cinco a los ocho yo me salió un trabajo me salió un amor me salió cualquier acontecimiento y me quedo en Australia a vivir si hubiera surgido entonces eso también tiene una seguridad para decir bueno pues estuve trabajando en Canadá una semana con un tipo me surgió la posibilidad que son a lo mejor doscientos trescientos dólares no recuerdo lo que fue pero claro en un viaje que te gastas al día un dólar o dos o cinco quinientos cuatrocientos dólares es casi todo Norteamérica ya tenían para recorrer entonces en ese momento la necesidad de dinero era muy muy básica yo salí practicante sin dinero vendí mucho material de montaña que tenía prácticamente todo lo que pude entre los colegas entre gente que vendía hace un cuatro días y con no sé no me acuerdo lo que reuní tendría que mirar el libro a ver que ahí me parece que lo he puesto pero a lo mejor yo que sé diez o quince o veinte mil pelas y compré una cámara porque eran pesetas entonces compré una cámara de fotos en Andorra estás hablando de mil euros mil euros como muchos claro ridículo exactamente nada entonces y prácticamente cuando me robaron el primer robo ese de Pakistán todavía tenía más de la mitad o sea no me había gastado había gastado ya toda Europa pero lo que dice duermes noitas para dormir comer hablas con la gente te invitan te invitan a sus casas entras a una tienda y bueno hablas con el frutero yo me acuerdo en el sur de Francia en la Provenza dos fruterías esas que las ponían como ahora están aquí de moda en España que las ponían por fuera que yo decía ajo esta gente pero si te llevas aquí te puedes llevar las manzanas y no te dicen nada yo me quedaba mi papo pensaba en eso en los pueblitos esos pequeños si entrabas al frutero oye mira que es que estoy viajando que no tengo tal me das dos manzanas no sé qué y te daban una bolsa que decía no no que solo quiero tres que me las tengo que llevar encima eso me lo he encontrado en muchos sitios no te digo ya en India o por ahí pues comer con la gente yo también llevaba ese talante de vivir mucho el día a día el momento o sea yo llegaba a la India llegaba a Nepal y encontré una familia acogedora y quería vivirlo aquello hasta el final yo no me iba de allí hasta que ya no tenía nada que decir nada que sentir a lo mejor estaba dos tres días lo que fuera y por supuesto comiendo con ellos te llevas comida te daban algo luego no necesitas mucho entonces porque físicamente te sientes muy 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 bien y entonces eso al final y por supuesto patrocinadores sí yo tuve la bicicleta me la dieron y tenía patrocinador bueno que sigue siendo mi patrocinador ahora mismo de la bici Macario que me da 30 años contigo eso sí que es un buen patrocinio pues 30 años y siguen y mira al cabo estos días voy a empezar con una grave que me han preparado para probar la grave los seis hijos con ellos y me siguen apoyando en todas mis locuras me siguen apoyando con material y bueno y era el único apoyo que tenía o sea que era de material y todo lo demás pues eso en Australia por ejemplo que estuve también necesitaba conseguir el billete de avión para volar a Canadá ahí estuve en la comunidad de españoles que me acogieron maravillosamente estuve trabajando me echaban una mano trabajando en su restaurante sobre todo que era pues ayudándoles a la cocina me daban de comer no me costaba un duro vivir vivía en casa de un par de amigos que había allí y al final pues conseguía algo de dinero suficiente cuando ya conseguí el dinero por el billete de avión que eran mil dólares por ahí lo que fuera pues a Canadá y a empezar de nuevo entonces esa sensación de viajar sin billete de vuelta sin prisas también te da esa seguridad de decir bueno pues qué pasa pues ya llegará la comida ya llegará eso es lo que más he hecho de menos en los viajes de agrafía que ahora nos vamos que tal y me preocupa más esa financiación para asegurarme la vuelta para asegurarme que no tengo que estar buscándome la vida para comer ahora en Bolivia en una aldeita mi objetivo es hacer un viaje una cumbre un recorrido y no quiero estar preocupado si surge surge claro si hay problemas hay que solucionarlos pero más o menos con una familia aquí con todo ese tema no lo mismo cuando te vas si no tienes nada bueno sí o tus padres o familia directa pero sabes perfectamente que no hay ninguna obligación responsabilidad yo tengo claro es una responsabilidad que tienes que sacar adelante unas cosas porque dices oye quiero volver y en unos plazos el trabajo a mí me encanta el trabajo que hago pues quiero volver tienes un tiempo entonces sí que ahora pues se hacen falta quizás más en ese plan también hay mucho hippie viajero que se va no es necesario porque estamos en el siglo XXI ahora la tecnología no quiere decir que para viajar en bici o viajar o ser aventurero o ser expedicionario o simplemente tienes que llevar ahí unos patrocinios un montón de etiquetas un montón o sea se puede seguir viajando al viejo estilo clásico depende de cada uno lo que quieras buscar tú puedes ir con una tarjeta de American Express de la leche de gorda y el gastón y tal y ir con un bikepacking de tres bolsitas de cinco litros o llevar un cacerola no sé qué o sea es como todo depende del tipo de autonomía depende de la ilusión de la persona que esté viajando efectivamente según la vivencia esa ilusión es fundamental claro pues es así en cualquier nivel vas al Himalaya allí un 8000 o lo que sea y hay gente que van montados que súper de lujo y todavía hay hippies hay vistas de estos que están allí esperando a ver con quién se cuelan con quién se meten a mí que les da de comer porque es así porque todavía hay gente y la habrá siempre y lo bueno muy romántica de los viajes de vivir esa pasión por la libertad pura la esencia pura que eso con el tiempo a veces se pierde pero eso también es fundamental quienes lo vivimos quizás eso sea lo más bonito de nuestros viajes cuando pues eso lo que te decía antes estar donde quieres estar es decir yo quiero tú ahora te vas a ir allí a la locura esta del Polo Sur que yo flipado con esa historia pero porque tú quieres y es tu ilusión y tú quieres no te obliga a nadie claro qué sientes haciendo esa historia que tú te has soñado y tu pasión eso es algo algo alucinante cuando llegas allí y estás y luego a lo mejor dices uy para esto que muchas veces no siempre es para esto tanto exactamente cómo se me hubiera ocurrido meterme en este fregado si no era para tanto exactamente es tu ilusión y es tu pasión y lo tienes que hacer no estás siguiendo las huellas de nadie no estás siguiendo la estela de nadie es tu propia exploración personal y eso es algo único eso es lo que siempre he buscado y lo que bueno pues sigo intentando mantener en los viajes y bueno y volviste de ese gran viaje de dos años y bueno y empezaste bueno habéis estado escribiendo y yo creo que ahí arrancaste ya a seguir escribiendo a seguir escribiendo camino de Santiago a empezar a hacer viajes para bueno yo creo que eres sin lugar a dudas eres la persona que más referencia tiene en el camino de Santiago en bicicleta yo no sé cuántas veces lo habrás hecho pero posiblemente sean decenas ¿cuántos libros tienes del camino de Santiago Capi? bueno del camino tengo cinco hay otro en marcha por el año que viene y ahora este año tengo que volver otra vez eso es como una rueda al principio el primero lo escribí el primer libro que yo escribí antes que el de la vuelta al mundo que fue el segundo que mucha gente piensa que es el primero que ese fue el segundo fue ya del camino de Santiago o sea no sé por qué yo acabé el viaje de la vuelta al mundo y llegué a casa y mi mamá pues joder esa inercia y dije ah como al mes y tal estamos por qué sal porque nos vamos a hacer el camino de Santiago en plan yo que sé pues de pasar ahí unos días sin ningún afán de escribir nada y luego ya claro pues en ese momento era muy mediático la verdad es que aquello como salía en la tele daba conferencias estaba muy en los medios pues joder la editorial enseguida es muy fácil vender cualquier cosa entonces sí que era todo papel ahí se vendían los libros como churros entonces oye ¿por qué no haces esto? bueno entonces empecé a publicar y aprovechar el tirón y entonces bueno pues me hice escritor de viajes que ahora tengo pues 50 y 53, 54 no sé un montón de libros ahora te digo hay dos que están todavía 53 libros señores de viajes que no es estar en casa y hacerlo que esos libros de viajes todos son bajo sus piernas y su experiencia que eso es eso es acojonante la verdad claro porque me dice a veces en el nivel alguna editora me dice joder ¿por qué no escriben novelas? que es con lo que se gana dinero porque con los libros de viajes no se caen honduras al revés me cuesta pero escribe una novela que si tienes éxito la ficción es lo que da y me he puesto desde casa encima no tienes que inventar claro pues no no sé inventarme personajes no sé crear ficción o sea no sé crear historias que yo no no sepa vivir no sé es diferente tendría que hacer una novela una especie de autobiografía no sé algo diferente entonces bueno pues yo sigo haciendo lo mismo a un viaje lo cuento y y ya está o hago un manual como ahora un manual de cicloturismo que además creo que es necesario también este tipo de publicaciones los que estamos en la comunicación y en en la divulgación de estos deportes de esta actividad tenemos esa obligación de a la gente que empieza que tiene inquietudes por viajar en bici o por hacer montañismo o lo que sea pues escribirles asesorarles aconsejarles que es lo mismo de siempre oye ten cuidado no se te olvide la navajilla oye que no se te olvide los parches pero siempre hay que estar ahí un poco apoyando y animando a que la gente darle seguridad para que se animen a vivir y eso bueno pues ahora ahora tengo dos manuales otra vez que dice parece que está todo contado y siempre hay que hay que volver a contar entonces bueno pues yo mientras pueda seguiré sí sí seguiré escribiendo el camino de santiago pues eso es que me decía es una rueda porque tengo que actualizar las guías entonces como cada vez tengo más guías cada dos o tres años saco una nueva ya tengo de madrid el camino del norte el camino francés quiero hacer el camino portugués tengo el bici a pie entonces claro tengo que ir actualizando las guías porque se van quedando un poco soletas revisar pues ya es una excusa para volver otra vez a hacerlo entonces me cojo la bici me voy me recorro como no te gusta cogerte la bici y escaparte no te gusta nada eso en realidad es la excusa es la excusa para irme que me tengo que ir una semana con fulano con vengano es trabajo que vengo el domingo que vengo el domingo que viene y venga nos vamos como cohetes a recorrer el camino o hacer una ruta para intentar y eso del año que viene como es Jacobeo pues este año bueno pues hay que hacer y algunos proyectos que son más de autor que son menos vendibles pues son menos comerciales de momento están ahí y bueno pues o sea que siempre siempre hay cosas pendientes del camino de Santiago es algo bueno pues es muy comercial al mismo tiempo es un producto muy comercial muy turístico pero también es muy estimulante el hacerlo el divulgarlo que incluso bueno ha llegado a guiar grupos también has trabajado para empresas de turismo activo guiando grupos claro tus conocimientos del camino de Santiago tiene que ser una gozada ir contigo de guía a hacer el camino de Santiago porque te lo sabes todo ¿no? has trabajado con Asom con Cezablos hace años ya sí sí yo creo que hace 10-12 años bueno hacíamos el camino de Santiago y el camino del CIC eran los dos también el camino del CIC también llevamos así algunos grupos eran las dos rutas y y es interesante luego lo dejé porque igual había más trabajo porque tratar con gente no de mes pues había que elegir y bueno pues me centré más en escribir y dejé lo de lo de ir con gente pero vamos sí es bueno pues toco todos los palos y si hay que dar una conferencia pues también que también me llaman para el camino entonces bueno vale para todo si es que es lo que tienen los aventureros hay que valer para todo vale vale es tan pato vale es tan pato que mucha gente mucha gente nos habla no no para todo para todo ya lo digo yo que mucha gente a lo mejor no sabe también tú claro porque es lo que decimos antes de empezar a hacer bicicleta ya andabas escalando las montañas haciendo montaña tal no sé qué entonces claro vale es tan pato que tú eres uno de los pioneros de los race de aventura en España yo cuando empecé a hacer race de aventura tú ya habías hecho alguno yo empecé en el 96 yo creo que tú ya en el 95 puede ser que fueras con 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 Maillo ¿no? con Maillo y con y con el Conan al Raider claro claro yo creo que nosotros claro el recuerdo tuyo que tengo de conocernos o de alguna relación se remonta precisamente Raider que además Raider recuerdo que ibas con Marco Barrantes con Manolo que era bombero creo que era ese equipo luego estaba en los torres no pero además te voy a decir Maos ahora que me lo dices yo me acuerdo que estábamos que yo estaba haciendo asistencia pues yo me había roto la clavícula una semana antes exactamente yo ese Raider estaba así ese Raider me acuerdo del momento en el que estaba hablando contigo y yo había hoy había ido a hablar contigo pero no nos conocíamos personalmente y yo estaba haciendo asistencia yo creo que era la pared del Pedra Forca que estábamos abajo viendo a la gente escalar y claro yo el año anterior había ganado con Marcos y con estos y no pude hacer ese Raider porque estaba con el brazo escayolado y tú estabas haciendo asistencia y dijiste joder voy a volver a los Raiders de Aventura y yo creo que al año siguiente ya estabas otra vez compitiendo puede ser ¿no? Sí, sí, sí estuvimos bueno y hemos coincidido en un montón en un montón como como compañeros en la competición de equipos e incluso pues bueno el Raiders que has organizado y bueno pues y sí han sido 20 años magníficos para mí la época de los Raiders de Aventura sobre todo el trabajo de equipo y los viajes también o sea se apuntaban dos cosas un poco ese chispazo tremendo ¿no? ese chupinazo de deporte de intensidad que en una semana o en cinco días o en tres días sientes y vives que te deja destrozado pero que te entusiasma muchísimo viajábamos porque hemos viajado pues eso a Sudamérica pues a otros lugares ¿no? por Europa o sea por España por supuesto y y luego pues el trabajo en equipo ¿no? o sea es una manera de hacer colegas que yo sé que van a ser para toda la vida o sea hay gente con Conan puedo estar tres, cuatro meses sin vernos ahora pero yo ahora me salgo a la calle me cruzo con él y nos podemos ir a una semana hacer el camino a Santiago y nos aclarar a la hueste de Naranjo Conan seguro que no nos estará viendo porque ese sí que pasa de las redes y de los teléfonos bueno ese sí que es un salvaje hace poco hice Instagram no lo tenía hace poco no sé ahora sí estos días estos días de confinamiento he visto que ha aparecido Javi Conan en Instagram digo coño si ha aparecido entonces no lo sé le he enviado a ver no sé si nos está viendo o no pero bueno con una tarde como esta y ahí en Colmenal que pueden salir y pueden estar pues pueden estar en claro es un confinamiento distinto entonces puedes estar por ahí pero te digo que esas experiencias esos viajes luego pues eso la titan de ese el ir on by todos los viajes que hemos hecho ya más dejamos los rey de aventura yo bueno con las lesiones también lo tuve que dejar ya el último ahí en el Tierra Viva el último que hice grande vi que ya no podía o sea tengo la cadera de titanio tengo el hombro de resina el codo con alambres y llega un momento que los rey de aventura es imposible el disfrutar de alguna manera con tantas lesiones ahí ¿no? entonces me centré más en la bici empecé pues eso la titan carrera solo de bici que es lo que bueno por lo menos de momento sí que están bien pero no tengo problemas y ahora ya de competir cada vez menos claro pues ya ¿a dónde voy? ya la competición bueno se puede seguir se puede seguir mucho bueno estás haciendo orientación ¿no? y compitiendo en la liga emocional de orientación con bicicleta y a pie incluso con lo cual bueno sí exactamente sí sí hablamos de cosas grandes pero vamos sí la orientación además en familia igual es súper divertida sí sí es que quizá el gusanillo no sé hay que no se pierde nunca ese sí y lo de manejar los mapas y bueno esa sensación de orientarte ahí en el monte no sé es algo quizás a lo mejor en el fondo lo que lo que lo que busco es ese vínculo con aquellas aventuras que teníamos cuando el Raiver y cuando los grandes Raid aquellos que hacíamos que era alucinante tres colegas cuatro colegas y con un mapa y por ahí dando tumbo por la montaña dos días entonces eso quizás ahora el deporte de orientación no es diferente no es comparable pero bueno sí te lleva un poco a vivir esa necesidad de decisiones rápidas de decisiones intensas que no te van a causar a lo mejor un gran accidente pero sí el perderte el decir que el torpe soy me cago en la leche y el salir entusiasmado con algo que haces y sobre todo evasión a mí todo esto en el fondo lo que me da es que en ese momento durante ese tiempo que estoy igual que en los Raid te ibas y no piensas en otra cosa nada más que en lo que estás o sea no existe el mundo no hay ni izquierdas ni derechas ni dioses ni infiernos no hay nada no hay ideologías estás con la gente todos somos iguales todos estamos buscando fines, diversión entretenimiento pasión todos compartimos lo mismo nadie pregunta nadie valora fuera de ese mundo nuestro deporte de aventura qué eres a dónde vas no significa nada entonces esos momentos joder siempre claro en cuanto acababa yo lo estabas echando de menos ya estabas buscando otra vez dónde va a ser el siguiente porque es como una escalada te metes y solo piensas en llegar arriba o en un viaje solo piensas en terminar y en vivirlo y eso bueno pues es apasionante claro fíjate el otro día precisamente estaba hablando con bueno he tenido la suerte mañana terminaré con Beloki ya pero bueno he tenido un mes la verdad es que muy chulo y hace poco estuve hablando con Nuria Picas y bueno terminamos la conversación cada uno sabemos dónde estamos terminamos la conversación precisamente hablando de que tenemos ganas de vernos en las montañas donde efectivamente no hay ni banderas ni ideologías ni nada ahí solo hay montaña naturaleza salvaje y pasión por disfrutarlas eso es lo más grande que tiene totalmente porque en nuestra ciudad vivimos apiñados ahora lo hemos visto con esto de la crisis y la pandemia disfruto del apiñamiento que tenemos que nos hace enfrentarnos vivimos tan apiñados y las ideologías y los claro entonces todo se mezcla se fusiona no hay espacios para que para cada uno pueda un poco desarrollar su personalidad porque estás constantemente chocando unos con otros no hay margen para que cada uno sea uno mismo entonces nos vamos creando estos perfiles algunos se abanderan con cosas otros con música otros se hacen tal otros se hacen pintores cada uno se abandera o se cuelga la tira ese es su perfil ahora es de alguna manera hace que se mete en su red social de alguna manera que falsea esa necesidad de desarrollo personal ya más que la gente falseando su desarrollo personal hoy día claro y entonces al final cae presa de eso pues que salga pues sale violencia salen enfrentamientos y cuando vas a la montaña y por lo menos generalmente o a las cosas que te gustan que sean futbolistas por un partido cada uno en sus aficiones cuando haces lo que realmente te gusta eres libre eres feliz y eso te vale esa evasión te hace sentirte bien y entonces es muy difícil que discutas que no te pongas de acuerdo que no contrastes opiniones que no tengas diálogo que no seas amable o cortés es lo más sencillo porque te sientes bien ahí en ese ambiente en el ambiente cuando estás compartiendo cosas que realmente te gustan y en las que crees en las que quieres desarrollar y compartir con ese entorno luego vuelves otra vez aquí a la jungla y otra vez el perfil de malo el perfil de tal porque es donde yo me integro y donde en mi trabajo pues me puedo desarrollar donde puedo tal donde puedo funcionar que no es ni mal ni bien es la realidad bueno es que la realidad social va por el mundo el influencer el youtuber y la historia de siempre bueno Capi que nos queda llevábamos hablando y nos queda un poco más de 10 minutos que esto corta la hora los instagram vamos a hablar de cosas bueno has estado los dos tres últimos años haciendo diferentes proyectos muy chulos todos relacionados con el mundo de la bicicleta y los viajes lógicamente y ahora el proyecto que es un proyecto acojonante y que esperemos que de una manera o de otra si no es si no haces 14.6000 a los 60 que sean 14.6000 a los 61 pero bueno que ese proyecto se pueda llevar a cabo cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto y como lo ves a corto y medio plazo ya tienes algunos ya tienes algunas cosas hechas o intentadas al menos si bueno como ya visito últimamente Sudamérica sabes que en los últimos años empecé por lo que decimos los viajes cada vez viajo menos porque pues bueno un par de expediciones digamos grandes entre comillas grandes fuera de España grandes cordilleras y en esos dos viajes me centro un poco y entonces voy a objetivos que me apetezca mucho hacer a sitios donde disfrute de verdad de mis dos grandes pasiones que son montar en bici viajar en bici y el montañismo entonces por eso le llamo yo ciclomontañismo porque combino estas dos cosas viajo en bici y hago una cumbre voy a otra montaña hago otra cumbre o recorro una cordillera y entonces claro ahora en Sudamérica pues cada vez me gusta más he estado pues he ido cruzando los andes para un lado para otro he hecho cumbre he hecho seis miles a veces me centro en un objetivo como el ojo del salado y voy directo a ese objetivo he ido allí y entonces ahora el siguiente que es como ya redondear que decía joder este año claro yo cumplo los 60 que es este hay catorce seis miles techos geográficos en Bolivia que coincide con los de los catorce son seis miles yo tengo 60 años joder parece que que me llamó la atención un día claro me da el campanazo digo ah pues ya está entonces empecé a ver las opciones dije bueno pues llegar a la paz recorrer en un recorrido cicloturista toda Bolivia donde están son tres zonas ir haciendo las ascensiones y bueno pues lo tenía ya todo preparado hubiera salido realmente este fin de semana mira hoy era el día oficial por ejemplo de la graduación de mi hija que era cuando bueno pues terminó el bachiller y iba a salir pues este fin de semana pues según las fechas se graduaba y tú te ibas ¿no? sí exactamente era ese el plan hace tres meses o sea escasamente y no tengo los billetes pues porque como nunca sé las fechas tal digo bueno vas esperando a ver si tal si no ya incluso los hubiese tenido entonces claro la idea era llegar viajar a la paz viajar en bici llevar todo en la bici pues es un poco hasta mismo en tu estilo es ser muy autónomo muy independiente y también yo siempre ahora parece que hay que destacarlo ¿no? o recalcar esa esa forma de viajar un poco impacto cero de sostenible y tal pero vamos yo siempre es lo que me ha gustado o sea viajar en bici siempre lo hemos hecho así la pasión es eso hacerlo de una manera que no cause impacto en los Andes por ejemplo pues se viaja mucho en todo terreno o sea la forma de hacer por el tipo de territorio que es se usa mucho el vehículo pues para acceder incluso a 5.000 5.500 metros se puede llegar a 5.800 metros con estos bicharracos las camionetas para arriba para abajo con expediciones con tal y a mí lo que me gusta es llegar igual pero en bici o sea ser independiente autónomo y vaciar un poco el medio ambiente la naturaleza de las montañas de todos estos mecanismos que no son necesarios para mí por lo menos me gusta sentir que voy por mis propios medios que hace años para mí era ahora me gusta decirlo porque parece que es necesario destacar a la gente a la nueva generación sobre todo que no es lo mismo hacer un 6.000 el Sahama que te suban las cosas una camioneta o el Ojo del Salado que ha llegado a subir una camioneta hasta 6.300 metros eso me parece una locura y luego vas con bici paseando y te paran los carabineros y dicen que no puedes ir por ahí porque tal entonces son incongruencias que yo sigo luchando y defendiéndolas por ese estilo y con ese plan pues llegar a hacer los 14 las 14 cumbres algunas son complicadas técnicamente porque tienen pasos glaciares pero todas entran rutas normales o sea no voy a ir por vías ni nada son rutas normales entran dentro de mi nivel técnico son como muchos 60-70 grados por hielo con piolet que es un poco mi nivel yo no tengo ya por las lesiones tampoco tengo un mal nivel de hacer pero que es suficiente y bueno pues tengo que llevar todo eso en la bici pues tengo que llevar mi piolet unos cramponcitos en algunos sitios a lo mejor pues los alquilo porque hay zonas que por ejemplo en la zona del Sahama que hay 3, 4 o 6 miles hay un sitio una cooperativa que se puede allí coger material o sea a lo mejor hay un tiempo que me ahorro algo de peso pero bueno generalmente es así recorriendo son unos 2.000 kilómetros en bicicleta y las aproximaciones son cercanas o sea donde dejas a donde llegas con la bicicleta al tramo que te toca hacer para la cumbre son cercanas o tienes aproximaciones a pie de días sí hay un par de ellas que son un poco lejanas porque no es la ruta normal no puedo ir por la ruta normal porque la ruta normal me deja mucho o sea yo siempre busco que la aproximación en bici sea lo más alto posible intentar llegar al lado a la vertiente de la montaña que pueda subir si puedo llegar a 5.500 mejor que a 4.500 allí monto el campamento monto la tienda me monto mi campo base dejo la bici hago la cumbre bajo y sigo el viaje entonces intento seguir y hay un par de cumbres que sí me obligan a hacer digamos durante esa llamada de aproximación yo llamo el periodo de aproximación a la ciudad donde tengo que cargar agua y comida el último lugar donde tengo que cargar a veces 20 litros más o menos y comida para 3-4 días y hacer esa aproximación entonces generalmente es un día suelen ser una media de unos 30-50 kilómetros desde esa población digamos de compra de víveres de suministro hasta donde yo voy a montar el campamento que suelen estar entre 4.500 y 5.000 metros de altitud que si ahí voy gastaré un día dejaré la bici y normalmente las ascensiones siempre igual por la experiencia que ya tengo otros años en los Andes yo elimino una noche intermedia generalmente las expediciones pesadas un poco hacen noche intermedia en la montaña y siempre hacen un campo alto pues yo he visto que esos 1.500 2.000 metros positivos que a veces tengo que hacer o 2.000 los hago bien en 14-16 horas entonces voy a ir en ese subir ligero y bajar ligero y bueno pues ese es el planteamiento entonces bueno pues quizás el mayor problema es que ese es el cargar mucho peso pero ese sería solamente la aproximación y sería posible Capi hacerlo este año si no puedes hacerlo ahora hacerlo en el otoño o es imposible ya por el frío por la nieve y tendrías que esperar al verano siguiente claro a mí la ilusión que tengo es hacerlo todo seguido porque o sea hacer las 14 seguidas o por lo menos intentarlo ¿sabes? o sea porque a mí es muy costoso tú lo sabes conseguir financiación esta expedición no es costosa porque es mucho tiempo son permisos también que tengo que pagar mucho gasto fijo entonces ya que voy billetes de avión que pido permiso para parques para tal que tengo incluso a lo mejor que contratar algún guía porque hay un par de picos que solo a lo mejor no lo puedo hacer y entonces tengo que llevar un soporte económico porque si tengo que ir con alguien para llevar una cuerda por seguridad pues lo tengo que hacer o sea yo no tengo pues eso del héroe de antes eso es otra cosa o sea una cosa es sentirte un un tío tú creer en ti tener tu autoestima y otra es jugarte la vida o ser un tonto exactamente o ser tonto entonces hay un par de clubes que según como esté los glaciares puedo tener que contratar a lo mejor un servicio y a lo mejor luego pues llego pues tengo ahí amigos en Chile y si coincido con ellos pues a lo mejor me meto en su expedición y no me cobrino pero sí que es costoso entonces ya que hago esa inversión pues intentad todo seguido porque entonces expediciones casi duplico tras los costos el año que viene entonces en ese sentido y en el personal de que es una expedición redonda 14 los 14 techos de Bolivia pues a mí me parece algo bestial estar casi dos meses es un proyectazo la verdad encima de 4.000 metros subiendo de niveles a los 60 años es como un gran desafío podré me da algo sentiré malestar podré no sé qué sentiré me emborracharé con tanta altura sin bajar del altiplano no sé hay tantas curiosidades y tantas entonces si ya lo divido pues sería entonces ahora no lo sé porque todavía puede ser este año pero tendría que ir como muy tarde a finales de julio primero de agosto por el tema de climatología o sea si porque están en diferentes lugares hay unas cumbres que vienen muy bien ahora en verano o sea agosto septiembre pero si entra allá lo que llaman allí el invierno antiplánico que es su verano es el mes de verano nuestro invierno pero allí le llaman invierno antiplánico o sea el verano antiplánico porque llegan unos tormentones tremendos que ya he sufrido algunos bueno eso que he contado antes aquella montaña que me atrapó fue en un tormentón de esto brutal de nieve que me sepultó porque en cuestión de horas aquello es un infierno y eso ocurre en esa época entonces o voy antes tipo monzones en el limonaya pues tienes que ir antes o después entonces ya tendría que dividir si no me da tiempo entonces bueno puede ser o sea yo creo que cuando cumples cuando cumples los 60 capi no ya ya los tengo ya los tienes claro entonces bueno pues entonces claramente va a ser 14 6.000 a los 61 y no pasa nada claro porque hay un problema más fuerte y más motivado si en Bolivia que ahora no hay información estoy intentando hablar tengo conocidos en Chile que sí que me están dando información de cómo está allí la pandemia y cómo lo están llevando y llevan un retraso bastante considerable a nosotros en cuanto a superación salir de confinamientos y tal y en Bolivia o sea hay zonas de Bolivia en las que yo voy a estar sobre todo en la cordillera real en zonas así un poco isladas que ahí es para mí por lo menos con mis contactos es imposible tener información de cómo está de cómo se va a encontrar dentro de dos meses y si va a haber seguridad y no sé entonces no se sabe qué está pasando ahí ¿no? entonces claro no me voy a meter porque esto es un capricho mío a los 60 que es a los 61 pues a los 61 exactamente es algo personal que no tengo que vender a nadie ni tengo que hacer nada es un desafío que además no creo que nadie lo haya hecho ni lo hará este año porque no hay nadie o sea que se irán ahí segurándome y si tiene que ser entonces entonces ahora a lo mejor en septiembre o octubre pues tengo alguna alternativa para hacer da la casualidad que acabo de descubrir que en el Atlas por ejemplo también los 14 4.000 del Atlas o sea coincide que las cumbres más altas son otras 14 hay 45 4.000 en el Atlas y justo las cumbres principales son 14 pues al Atlas habrá que ir entonces entonces ya me ha sentado la chica otra vez digo pues lo mismo ahora me voy en septiembre que es la época fantástica pero medio minuto nos queda Capi medio minuto macho para la hora somos muy grandes tenemos que hablar con Instagram que nos hagan un Instagram personal de un par de horas ¿no? contigo habría que hablar otra horita oye pues yo tengo tiempo si no conectamos otra vez ¿eh? conectamos otra bueno bueno sabes que yo encantado nosotros podemos estar charlando si a mí se me había olvidado que estábamos haciendo algo en directo que nos está viendo la gente yo hubiera que estar hablando contigo como cuando me llamo un colega que estamos aquí haciendo un es lo bueno es tomar una cerveza sí sí igual bueno vamos a ver si nos da tiempo a que cuentes tú que conoces bien la Sierra Norte que ya sabes que estamos hablando desde Cicloloch que es un alojamiento especializado en ciclismo deportivo me he puesto mi camisa realmente para Cicloloch ¿eh? ahí está para la categoría que tiene Cicloloch de Neveo tú siempre elegante ¿qué opinas para el que no conozca la Sierra de Madrid y Cicloloch que es lo que le podías decir ahí en menos de un minuto que tenemos pues que no pierda el tiempo y que vaya que vaya a la Sierra que vayan a verte porque eres un anfitrión bueno mejor que tú no sé si habrá alguien allí en la Sierra que lo conozca y que cuida a la gente que va que conozcan el Cicloloch también que merece la pena y la Sierra pues que voy a decir si es como como es es tu casa es tu segunda casa claro hemos crecido lo que decía antes hemos aprendido a vivir prácticamente en la Sierra en la Sierra Norte y en el Valle de Lozoya bueno pues fíjate el nevero además el pico del nevero el pico del nevero es como un ritual subir de vez en cuando el nevero entonces a veces cuando la cabeza está un poco así sabes que el nevero siempre te va a dar un chupinazo subir al nevero bueno en bici generalmente que te va a poner como un bueno entonces que voy a decir pues el que no lo conozca está perdiendo el tiempo pero ya tiene que ir gracias Capi nos quedan 10 segundos gracias Capi